Vamos a conversar con especialistas de defensa civil, con el jefe del Instituto de Defensa Civil, que es el general Carlos Manuel Guiáñez Lazo, así como dos funcionarios de este organismo del Estado, uno de ellos especializado en meteorología, que es naturalmente una disciplina fundamental para esto, que es el licenciado Edi Marcos Céspedes. Y el otro es un ingeniero meteorólogo Matt Nieto, y Edi Marcos Céspedes es un licenciado en gestión de información para la toma de decisiones, en el contexto de una amenaza, naturalmente por razones ligadas al clima. Hay que rendir homenaje naturalmente a los fallecidos, se ha reportado recientemente uno en Ancash, del que no teníamos conocimiento hasta ahora, en la localidad de Acros, pero como sabemos en la sierra de Cailloma han habido varios muertos en la localidad de Secocha, y se sigue buscando personas desaparecidas en la parte alta de esa localidad. Vamos a tomar contacto en primer lugar con el general Carlos Manuel Guiáñez Lazo, el jefe de INDECI. General Guiáñez, muchas gracias por estar con RPP, muy buenos días. Muy buenos días, gracias por brindarme este espacio y poderme dirigir a todos sus oyentes. Gracias a usted, general, tanto más que sabemos que está desplazándose a esa chincha en Ica, donde va a haber una actividad junto a la presidenta de la República. General Guiáñez Lazo, si usted pudiera hablarle a todos los peruanos y decirles qué es lo más importante en materia de prevención, cómo resumiría el mensaje, fruto de su experiencia como jefe del Instituto de Defensa Civil. Bueno, lo más importante, creo yo, y lo que hemos visto en los últimos meses, particularmente en Secocha, es un reflejo claro, de que no invoca mucho a la población y no se instala en lugares de alto riesgo. Hemos visto ahí las imágenes de Secocha, que en el 2004 era una quebrada, que se veía el cauce natural de los huaicos o bajadas de aguas de esa quebrada, pero durante este tiempo, desde esa fecha hasta ahora, se ha ido poblando y ha sucedido lo que ha sucedido en este mes, donde hay hasta el momento 18 fallecidos que lamentamos profundamente y creemos que no hay, y ya con 105 toneladas de bienes de ayuno humanitario, entre alimentario y no alimentario. Esto se hubiera evitado si estos pobladores no se hubieran instalado en esas zonas. Y asimismo, a nivel nacional, tenemos el mismo problema en varias regiones donde hay población asentada en diferentes zonas de alto riesgo. Recordamos el año pasado lo que pasó en Pataz, en La Libertad, también es una zona de muy alto riesgo donde hay bastante población expuesta. Entonces, la prevención primero es en las personas que no deben instalarse en la zona de alto riesgo, y a lo mismo que nuestras autoridades realicen las obras de prevención antes de que venga la temporada de lluvias, a fin de minimizar las emergencias y los daños a la vida y a las personas, no a los daños a la vida y a los daños materiales. Si tenemos entendido, General, que ha llovido intensamente anoche en Piura, no tenemos los datos precisos, suponemos que es en la zona sierra, en la zona de la sierra de Piura, ¿tenemos una evaluación de eventuales daños en Piura y otras zonas del norte de nuestro país? Yo el informe que he recibido de mi director desconcentrado de INDES en Piura es que en la zona de Piura, en la costa no ha llovido, pero en la zona alta se ha llovido, pero en forma moderada. El mayor problema lo ha representado en TUM, si ha habido lluvias intensas el día de la noche, lo que ha generado que hasta el momento hay un reporte que está siendo confirmado de 101 casas afectadas. En estos momentos el director desconcentrado de INDES y en TUM, con las autoridades del Centro de Operaciones de Emergencia Regional, están evaluando todos los daños y ya están activando su plataforma de defensa. Todo el apoyo a los damnificados y solucionar todos los problemas que se hayan presentado tanto en vías o otorgando los bienes de ayuda humanitaria que se hayan necesitados. Bueno, usted ha señalado como un factor de riesgo la instalación de localidades, de poblaciones, en zonas manifiestamente expuestas al riesgo por estar enquebradas. Pero en el caso, por ejemplo, de TUM, que usted ha señalado como una localidad, como una ciudad, como una capital en la que ha llovido mucho, hay un problema con el río o los ríos, uno de los cuales el río TUM se atraviesa en la ciudad, en el centro mismo, y tengo entendido que no se han hecho trabajos de descolmatación y de reforzamiento del río desde hace muchos años, ¿no? Ese es el problema, como le manifestaba. Esta es una actividad que deben realizar los gobiernos locales y regionales, son las obras de prevención. Es un tema muy importante en el país. Se han venido haciendo obras de prevención en diferentes regiones, pero falta mucho, falta mucho por cerrar la brecha, y particularmente con las experiencias que ya ha vivido en el norte del país, con el fenómeno del niño último que hemos tenido en el 2017, y tenemos que cerrar esas brechas de prevención, porque si no vamos a tener los mismos efectos que ya hemos vivido en años anteriores. Sé que la autoridad por reputación con carne está trabajando en estos temas, pero hay que seguir trabajando, porque el fin supremo indético, como las autoridades deben hacer, salvar la vida de la gente, ¿no? Sí, general Yáñez, hay otro aspecto de sus funciones, de las funciones de INDESI que usted dirige, que tiene que ver con la puesta a disposición de maquinaria a las autoridades locales, tanto regionales como municipales. Por supuesto, hemos hablado de los fenómenos en Arequipa, Cayoma, y en el norte, Tumbes usted ha señalado sobre todo, pero Yancash, pero han habido también huaycos graves en la Sierra de Lima, en particular en la provincia de Yauyos, y yo recuerdo haber hablado con el alcalde, y lo vamos a hacer también hoy, hablar con el alcalde Viñac, así como con la gobernadora regional de la región Lima Provincias, diciéndonos, nos falta material, nos falta equipos para poder retirar escombros y para poder canalizar mejor los ríos. ¿Cuán eficaz es la puesta a disposición de autoridades locales de las maquinarias, en algunos casos pesadas, que puedan ser necesarias para intervenir después de un fenómeno como un huayco? Ya, muchas gracias por esa pregunta. Me permite también dar a conocer que el INDECI no otorga maquinaria. Nosotros como institución que vemos la gestión reactiva en los procesos de la gestión de riesgo de desastres, que son preparación, respuesta y rehabilitación, nosotros en la respuesta atendemos a los damnificados con bienes de ayuda humanitaria, alimentarios y no alimentarios. En este caso, en la zona de Llauio, se ha declarado estado de emergencia varios distritos de esta provincia, para lo cual los sectores, en este caso el Ministerio de Transportes, a través de Provías o las empresas concesionarias, inmediatamente intervienen en la limpieza de las vías, en el encauzamiento de ríos, pero en estas fechas, justamente por las lluvias, es un poco la problemática de hacer limpieza. La limpieza se tiene que hacer después de las lluvias o antes de las lluvias, a fin de justamente canalizar adecuadamente los ríos. Yo sé y tengo conocimiento que el Gobierno Nacional ha puesto maquinaria, los provinciales también. Ya las vías están en condiciones de transitabilidad. Sin embargo, ante las lluvias que se siguen presentando, se presentarán, como usted lo dijo, hasta marzo, mediados de marzo, el interés se harán a disminuir, esperamos. Siempre hay maquinaria ahí pendiente de la activación de quebradas, a fin de retirar los hombros que han puesto. Disculpe, tenemos algunas dificultades para escucharlo. No sé si está desplazándose usted, pero si es el caso, manifestamente. Que termine la temporada de lluvias Hay que esperar a que termine la temporada de lluvias para empezar a hacer la limpieza de los cauces de los ríos, limpieza de quebradas, a fin de que la próxima temporada nos agarren más preparados y evitar los daños que ahora tenemos. Muchas gracias, general Carlos Manuel Yáñez Lazo, jefe del Instituto de Defensa Civil. No le quitamos más tiempo. Sabemos que está usted dirigiéndose a una actividad oficial en Chincha, así que le agradecemos que usted haya tomado la molestia de darnos estas explicaciones y sobre todo el mensaje que ha pasado usted. La prevención es lo más importante, sobre todo en las localidades que se han construido en lugares inapropiados por estar expuestos a un riesgo de huaycos. Muchas gracias y mucho éxito en su trabajo a la cabeza del Instituto de Defensa Civil, general Yáñez Lazo. Muchas gracias a usted y gracias por siempre brindarnos estos espacios e invoco a la población a tomar todas sus medidas de prevención y también a seguirnos en nuestras redes sociales donde podrán visualizar las emergencias, cómo la manejamos y todos los tips necesarios para que puedan ellos tomar sus medidas de prevención ante una emergencia, un huayco, un sismo, todo lo que pueda venir a futuro. Muchas gracias. A usted, general, y muy buenos días. Ha sido el general Carlos Manuel Yáñez Lazo, jefe del Instituto de Defensa Civil.